Hola hispanófilos y hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Hoy vamos a estar en Mijas, en un pueblo que está muy cerca de Fuengirola, y hoy vamos a aprender actividades de ocio y de tiempo libre, y para eso me he venido a Mijas. Pero el mejor lugar para saber qué actividades podemos hacer en un pueblo, pues es ir a la oficina de turismo, así que, pues, vamos a hacer eso. Así que hoy vamos a aprender actividades de ocio y tiempo libre. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Y aquí tienen a los burros, taxis. Esto es muy típico aquí de Mijas. Buenas, ¿qué hay? Y, bueno, vamos a la oficina de turismo a ver qué actividades nos recomiendan que hagamos aquí en Mijas Pueblo. Por supuesto nos van a recomendar que nos demos una vuelta en Burro Taxi. Lo que pasa es que yo no soy muy fan de eso, así que, bueno, pues vamos a ver si tienen otras alternativas. Aquí está la oficina de turismo. Siempre que queráis saber qué podéis hacer en una ciudad aquí en España, pues os vais a una oficina de turismo y preguntáis. Normalmente en todas las ciudades, en el centro, siempre hay una oficina de turismo, ¿ok? Y aquí tenemos un pequeño monumento al Burro, al famoso Burro Taxi. Mirad qué maqueta más chula de Mijas Pueblo. Bueno, pues acabo de salir de la oficina de turismo y me han dado un montón de folletos para hacer actividades, así que lo que voy a hacer es sentarme en un lugar tranquilo y vamos a ver una por una las actividades que podemos hacer aquí en Mijas. Y bueno, pues os las voy a enseñar. Vamos a verlas. Bueno, en primer lugar me han dado un folleto para dar una vuelta en caballo, básicamente. Para dar una vuelta en caballo, ¿no? Son centros ecuestres. La verdad es que, como os he dicho antes, yo no soy muy fan de los... de este tipo de cosas, pero bueno, entiendo que haya gente que cuando venga aquí a Mijas, pues les guste hacerlo. A mí, sin embargo, me gustan más cosas así, más cosas de escalada, ¿no? Esta actividad sí que la haría yo. Escalar, la verdad es que no lo he hecho nunca y es algo bastante interesante, ¿no? Y a ver, también me han dado otra cosa que me encanta y esto es por lo que he venido yo aquí, y es que antes de venir a Mijas, yo miré por internet qué actividades se podían hacer y a mí siempre me gusta hacer un poquito cosas más, como decirlo, locales. Y he encontrado que tienen, y esto lo voy a hacer sí o sí, haré otro vídeo si os gusta este tipo de vídeo, si me lo dejáis en los comentarios y tal, haré otro vídeo, y es que hacen talleres artesanos, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues básicamente te enseñan a hacer muchas cosas. Vamos a ver qué tipo de talleres hay. Bueno, me lo han dado en inglés, me habrán visto cara de guiri, pero por ejemplo, hay un taller de... Por ejemplo, aquí tenemos un taller de cerámica, un taller de bisutería, ¿ok? Que son como pequeñas joyas, aunque no son de oro ni de plata, es bisutería, ¿ok? Es como imitación al oro o a la plata, cajones flamencos... O sea, hay un montón de talleres artesanos, una barbaridad. Esto es lo que a mí me gusta, ¿vale? Hay joyerías que hacen talleres, hay tiendas de ropa que hacen talleres también, una barbaridad, ¿vale? Os voy a dejar el enlace en la descripción, artesanosmijas.com. Así que si queréis venir a Mijas, si queréis hacer turismo de una forma diferente, si queréis hacer una actividad completamente diferente, pues quizás, por ejemplo, hacer un taller de bisutería, pues es una buena idea, es algo diferente. O también puedes hacer un taller, no sé exactamente qué es, para trabajar con la mimbre, sí. Aquí está esta chica trabajando con la mimbre, se pueden hacer muchas cosas con la mimbre. Bien, pues tenemos dar una vuelta en caballo, en los centros ecuestres, por ejemplo, también tenemos todos estos talleres artesanos, que están muy bien, y que son de aquí del pueblo, entonces al fin y al cabo es un poco economía local. Y tenemos también algo que me ha gustado mucho, bueno, también tenemos la escalada, que se me ha olvidado, escalar también es una opción, aquí en Mijas, creo que hay una escuela por ahí en las montañas, no estoy 100% seguro. Y también tenemos otra cosa que está muy bien, y es la de mercadillos, mercados aquí en el pueblo. Tienen mercadillos, tienen mercados de artesanía, mercados solidarios también, tienen rastros, que es donde puedes comprar objetos de segunda mano, cosas usadas, y también tienen mercadillos ecológicos. Bien, así que, pues ya sin más dilaciones, vamos a ver qué actividades podemos hacer aquí en Mijas, in situ, o sea, ahora mismo que podemos hacer, creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo voy a empezar callejeando, hay muchas calles aquí en Mijas, muchas callejuelas, que son calles muy estrechas, así que lo que voy a hacer es, voy a callejear un poco, y voy a ver qué cosas se pueden hacer por aquí. ¡Vamos allá! Bien, pues aquí tenemos otro plan que podemos hacer, podemos venir a un mirador, por ejemplo. Ahora mismo yo estoy en el... me voy a poner aquí mejor. Estoy en el mirador de Mijas, ¿vale? Como podéis ver, vamos a ver las vistas que tiene el mirador. Mirad qué vistas, preciosas. Es difícil encontrar miradores tan bonitos. Desde aquí las vistas, la verdad es que son muy buenas, pero es que desde abajo se ve todo el mirador con luces, con las farolas. Las farolas alumbran y el mirador se ve precioso. Este es un buen plan también. De hecho, yo cuando era pequeño, solía venir con mis amigos aquí a este mirador. Nos sentábamos aquí, en los banquitos que hay por ahí. No en esos, sino aquí había unos bancos como de... como de metal. Y pues nos sentábamos aquí a comer... a comer pipas, básicamente, a charlar y a ver cómo se... cómo se ponía el sol por las tardes. Y la verdad es que era algo bastante... era bastante entretenido. No hacíamos casi nada, pero era algo bastante entretenido y pasábamos el tiempo muy... muy a gusto, la verdad. Bien, vamos a ver otra cosa interesante que también hay en muchos pueblos y en muchas ciudades. Y es el... el... el auditorium... o auditorio... yo le digo auditorio municipal. Y aquí lo vais a ver. Este se llama Miguel González. No sé quién será este hombre, pero le han puesto el nombre en honor a... a esta persona, a este personaje. Auditorio municipal. ¿Sabéis lo que es un auditorio? Un auditorio es un lugar donde normalmente se celebran los conciertos, se celebran eventos, se celebran grandes reuniones. Y la mayoría de pueblos y ciudades pues tienen un auditorio municipal, que es donde ellos pues celebran todos esos eventos donde tienen que reunir a... a muchas personas, ¿vale? Si escucháis un ruido, es que por ahí hay un señor cortando el... cortando el césped. Ahora os voy a enseñar otra cosa, que también es muy típica de España, que bueno, todos lo vais a conocer. Y no todas las ciudades tienen una de estas cosas. Bueno, tampoco me tengo que ir muy lejos. Básicamente es la plaza de toros, ¿vale? Desde aquí no se puede ver bien, pero esto es una plaza de toros, ¿vale? A ver si puedo ir hacia otro lado. Aquí tenéis la plaza de toros, ¿vale? Aquí están las diferentes entradas, imagino, ¿ok? Y estas son las taquillas. Taquilla de sombra y taquilla de sol. Si te quieres achicharrar, pues compra en la taquilla de sol y si quieres estar fresquito, compra la entrada en la sombra, ¿vale? Son las taquillas y aquí es donde se compran las... las entradas, ¿vale? Pues esta es la plaza de toros. La construyeron en el año 1900. O sea que tiene... 120 años. No mucho, la verdad. Otras plazas de toros son más... más antiguas. Pero mira, desde fuera se ve bastante bonita. No sé si seguirán habiendo corridas, corridas de toros. No lo sé. Pero bueno, yo nunca he venido a una y tampoco creo que venga. Bien, pues hemos visto que en Mijas, por ejemplo, podemos hacer lo que hemos visto en la oficina de turismo, la dar una vuelta en caballo, el hacer escalar. Podemos hacer talleres de artesanía. Podemos también ir a los mercadillos. También habéis visto que hay un mirador muy bonito. También está la plaza de toros. Y ahora vamos a hacer una de las cosas que más te van a gustar y es callejear. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Vamos a callejear por las callejuelas de Mijas Pueblo, ¿ok? He encontrado esta calle. Aquí siempre con la fachada de color blanco y las macetitas colgando. La calle del Olivo. Vamos a dar una vuelta por esta calle y vas a entender por qué te digo que callejear es una de las actividades más bonitas que se puede hacer en Mijas. ¡Qué preciosidad! Mira, es una casa y en la fachada todo son macetas colgadas. Increíble. Creo que se puede ir por aquí. Vamos a preguntarle a los hombres. ¿Se puede tirar por aquí? ¿Perdonen? ¿Sabes si se puede tirar por aquí para arriba o es propiedad privada? No, no. Es calle, ¿no? Vale, vale, gracias. Vale, vale. Pensaba que era una casa privada. Hay una... Está la verja, entonces claro, esto me ha confundido un poco. También tienen un buzón aquí, entonces pensaba que era una casa. Una casa privada, pero como os he dicho, está todo lleno de callejuelas. Bueno, chicos, estoy en otro mirador, ¿vale? Ya habéis visto que antes hemos estado en el mirador de abajo del pueblo y ahora estamos en el mirador de arriba. Vamos a ver cómo se llama este mirador. Se llama Mirador Juan Antonio Gómez y ese nombre es muy importante aquí en Mijas pues básicamente es el nombre de un chico que desgraciadamente desapareció hace muchos años. Él era escalador, hacía escalada, hacía senderismo y un día mientras... Un día pues fue a hacer senderismo, que de hecho aquí en Mijas, Mijas es perfecto para hacer senderismo porque justo aquí al lado, por allí, empiezan las rutas del monte de Mijas y son muchas rutas. Pues este chico fue un día como otro, como cualquier otro, hacer senderismo y no volvió a casa. No se sabe qué pasó porque el chico era experto, era experto, aquí lo podemos ver, pues haciendo escalada, espeleología en las cuevas y bueno, pues era un gran conocedor de la montaña pero un día salió de casa y no volvió nunca más. No se supo nada de él, a día de hoy no se sabe absolutamente nada. Y este mirador en el que estamos aquí, pues tiene el nombre de este chico. Si venís algún día a Mijas, vais a ver su foto por todos lados. Porque es un gran misterio lo que pasó con este chico realmente. Bueno, pero yo he venido a este mirador a enseñaros las vistas que son incluso mejores que las de abajo. Mirad qué bonito es, mirad qué bonito. Impresionante. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recapitular qué tipo de actividades podemos hacer aquí en Mijas. Vamos a ver qué vocabulario hemos aprendido hoy y si algún día tienes que hablar del ocio y del tiempo libre o si quieres venir aquí a Mijas a dar una vuelta, pues bueno, pues por lo menos que estas actividades te sirvan. Vamos a empezar. En primer lugar hemos ido a la oficina de turismo. Que todas las ciudades tienen una oficina de turismo a donde puedes ir a preguntar qué actividades podemos hacer. Yo te lo recomiendo porque aquí te van a enseñar las actividades más locales, no tan turísticas. Por supuesto tienen actividades muy turísticas, pero también van a tener actividades locales. Bien, pues en primer lugar, me han dado un montón de folletos. De hecho los tengo aquí, todos los folletos que os he enseñado antes. Vamos a ver qué actividades hay aquí en Mijas. Una de las más populares es el burro taxi. Los turistas vienen aquí y se montan en estos burro taxis y dan una vuelta por el pueblo. Es una actividad muy turística que de hecho la gente de aquí en raras ocasiones hacen esta actividad, por no decir nunca. Yo personalmente no la he hecho nunca ni la voy a hacer nunca. En segundo lugar, en la oficina de turismo también nos han dado otro folleto con paseos a caballo, ¿no? Yo tampoco lo he hecho nunca ni lo haré, pero bueno, son opciones que nos han ofrecido. También nos han ofrecido, aquí ya tenemos otra opción más, la de hacer escalada. Si eres un amante de la adrenalina, esta es tu actividad, hacer escalada. No sé si por aquí por la montaña hay una escuela de escalada y se puede ir a hacer escalada con un monitor, por supuesto. Y bueno, pues es una actividad de ocio activo. Yo la verdad es que estoy completamente a favor del ocio activo, de moverse un poco y tal. Otra actividad que podemos hacer completamente gratis aquí en Mijas es venir a los miradores. Ir a un mirador y mirad, observar lo bonito que es Mijas, ¿vale? Tenemos ahí la cuarta actividad, ir a un mirador, ¿vale? Quinta actividad, hemos visto que hay una plaza de toros. No sé si harán algún tipo de corridas de toros o algo, yo nunca lo he visto, la verdad. Las veces que he venido aquí a Mijas... Vamos a ver si... ¿Dónde está? Mira, ahí está la plaza de toros. No sé si se puede ver, pero... Justo ahí está la plaza de toros y ahí tenemos el auditorio, ¿vale? En la plaza de toros podemos ver una corrida de toros, como ya todos sabéis son muy populares aquí en España, aunque la verdad es que la gran mayoría de los españoles nunca hemos ido a una corrida de toros. Eso es otra cosa que es una realidad. El auditorio. ¿Qué podemos hacer en el auditorio? Pues en el auditorio vamos a tener siempre eventos, conciertos, grandes reuniones, ¿vale? En los auditorios de las ciudades normalmente se celebran los conciertos, excepto en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que, bueno, pues tienen estadios de fútbol, por ejemplo, o palacios de deportes. También otra actividad que podemos hacer, y es mi favorita aquí en Mijas, es callejear. Mijas está llena de callejuelas. Calles muy estrechas y muy bonitas. Y encima es un pueblo blanco. Así que, pues lo que puedes hacer es callejear un poco. Pasear por estas calles blancas, con las fachadas de color blanco, con las macetas colgando, y simplemente pasear por estas callejuelas es un auténtico placer. Otra actividad, que ya la he dicho antes, pero la voy a repetir, es la de hacer senderismo. Aquí está la montaña de Mijas, ¿vale? Aquí empieza el monte de Mijas y se extiende por allí, ¿vale? Y también va por detrás. Hacer senderismo, pasear por la montaña, caminar por la montaña. O sea, hacer senderismo es una actividad que estoy seguro que muchos de vosotros también hacéis, y es muy relajante. Bien, bueno, pues yo voy a hacer una última actividad antes de terminar el vídeo. Voy a callejear un poquito más y voy a ir a tomarme un cafelito, porque ahora mismo son las 11 de la mañana. Lorenzo se está portando muy mal. Aquí en España llamamos al sol Lorenzo. Lorenzo está pegando muy fuerte, así que voy a ir a tomarme un cafelito con una botella de agua fría. Así que, ¡acompáñadme! Hola, buenas. Le he pedido un cortado con hielo y una botellita de agua. Un agua sin gas entonces, ¿no? Sí, sí, agua normal. Ahora te aprendo. Venga, muchas gracias. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, hemos aprendido un poquito de vocabulario nuevo. Hemos aprendido cuál es el verbo callejear. Hemos aprendido, por ejemplo, qué son las callejuelas, las fachadas de las casas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como el título indica, hemos aprendido actividades de ocio y de tiempo libre. Como, por ejemplo, hacer escalada o, por ejemplo, aquí en este pueblo dar una vuelta en burrotaxi, que es una actividad muy turística. Dar un paseo a caballo, hacer senderismo, dar un curso o hacer un taller de artesanía. Hacer un taller de bisutería, que es como joyería, que no es oro ni plata, es como una alternativa, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos aprendido un montón de vocabulario. Y ahora te toca a ti practicar. ¿Qué actividad haces tú cuando te gusta hacer un poquito de ocio, cuando te gusta disfrutar de tu tiempo libre? ¿Cuáles son las actividades que tú haces? Déjalo en los comentarios, que yo como sabes, voy a estar siempre echando un vistazo y viendo qué comentáis. Y por supuesto, si tenéis alguna sugerencia de algún tema para un próximo vídeo, o si tenéis algún tipo de vídeo que os guste en concreto, decídnoslo en los comentarios, que yo la verdad que todas estas ideas las cojo siempre de los comentarios, ¿vale? Bien, bueno, pues eso ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!